Bueno, pues yo os traigo hasta el final, 2021, 85 minutos, Estados Unidos de Bahía de América, dirigido por Joseph Kubota, la bota la que voy a llevar a meterle en el culo al colega, y bueno, reparto un puño de entes, mayoría negro y esas cosas, ¿no? Bueno, tenemos otra peli, Residente, Traversal, Ecosostenible, Inclusiva, Sonorista, y otra vez con señores que usan la vagina gestante para molerse pollas de goma y pollas de agentes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Están de moda las negras machorras. ¿Cómo es? Libertad creativa, ¿no? Se está viendo. Sí, 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 bueno, esta es la inclusividad forzada de mierda que se está cargando el cine, que cada vez te da más asco de una película. Aquí la prota. ¿A qué no sabéis de qué color es la prota? ¿A qué? ¿Color, color? No sé, del arco iris... ¡El negro! ¡Bien! Bueno, en el arco iris no está el negro, pero ya como si no está el negro, no es Residente y Traversal, a partir del año que viene, el arco iris lleva negro, ¿eh? Bueno, pues es una negra, una pelada ahí, toda potente, una luchadora de boceo. Y siempre tiene la manía de llevar una navadita, bueno, perdón, no una navadita, no, lleva una cuchilla de la feita escondida en la boca. Tiene esa costumbre. Por si... Bueno, y ahí lo malo, claro, que a la vez que le da una torta o algo, pues le hace un corte o está durmiendo, pues se corta la boca o... Una subnorma. Bueno, pues yo lo veo así, que quiere decir... Aunque después al avanzar a la película, pues le sirvió, ¿no? Pero, coño, usa una cuchilla, llevarla siempre encima, para que una vez en tu puta vida quizás te haga falta... No sé, esconderla en una pulserita o algo, ¿no? No sé. Se la ve tan ercoña. Bueno, la película son los 85 minutos y es lo mejor que tiene, ¿no? Bueno, aparte, bueno, aparte tiene ritmo, la verdad que no para en ningún momento. Y, a ver, mala, mala, mala del todo no es. Porque por lo menos consigue lo que no consigue últimamente ninguna puta película, que es tener te entretenido hasta que... para que no te dé sueño, ¿no? Sí, es verdad. Y, bueno, pues cuenta la historia de una... de esta señora, que le rastran a la hermana, cuando era pequeñita, para llevarla al tráfico de blanca, vamos, que se la había zumbado allá en medio país, y llevaba a la criatura, pues, seis meses preparándose... Bueno, seis años, perdón, preparándose, haciendo deporte, tal y cual, para intentar rescatarla, ¿no? Entonces, pues, un día, pues, dice, ya está, ahora ahí voy al ataque. Y empieza a investigar dónde está la hermana. Y, claro, encuentra al colega que la acogió, la banda que la acogió, todo lo que la acogió. Pero, claro, después de seis años, Dios sabe dónde, pues, ya estaba la hermana allá. Porque, hombre, yo entiendo que pase en el momento, y tú en el momento te vas a buscarla, investiga, igual. Pero después de seis años, yo no sé, ¿no? Es complicado, ¿no? Después de seis años, que ella está voceadora, que, aparte de lo que tú dices, ella también quiere ser voceadora profesional y tal. Y se lleva a una preparadora física o yo que sé, que tú dices, bueno, esta señora, igual que la de la peli anterior, ¿no? Madre mía. Otro tío, vamos. Sí, sí, totalmente. Pero, vamos, que tampoco molesta mucho, porque está ahí, pero que es que, no sé, se cruza una cosa con la otra, después que en seis años, si es 24 horas o lo que sea, y es crucial para encontrar a una persona. Imagínate en seis años, que no... Bueno, de hecho, cuando consigue llegar, bueno, primero tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Pero cuando consigue llegar ya, al máximo, al colega, y dice, ¿te acuerdas de ella? Y dice, claro que me acuerdo, pero después de seis años, ¿qué quieres que me diga? ¿Dónde coño vas a estar? Yo que sé dónde estás. ¡Claro, pues claro! ¿Qué te va a decir? ¿Te va a decir, no? Está trabajando en Google, y tiene un sueldozo que te caga, y vive en California, y está todo el día en la playa con el chocho al zoopopop. ¿Qué sabe después de seis años lo que le ha pasado a esa criatura? Y directamente se lo vendían a los moros, se lo vendían a quien fuera. ¡Toma, eres un cacho de carne para ti! Sí. Porque, vamos, lo que es que en la película se ve que esto lo hacían con mujeres al por mayor, vamos, llevaban un cambio lleno de tías. Sí, 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 sí. No, en ese sentido, pues sí que es verdad, son cosas que por desgracia ocurren, ¿no? Pero claro, es que el tiempo es fundamental, y sin embargo aquí, pues, la normal tiempo, pues, bueno. Y bueno, de hecho, ésta consigue liberar un camión de señora, y bueno, ya vosotros tendréis que verla. De verdad que sí, es resiliente, traversita esas cosas, pero bueno, que ésta, a ver, ésta se puede ver. Pues sí, yo coincido, que es visible y está entretenida, y que bueno, habla de un tema que es chunguillo y tal, o sea que, bueno, pues ahí está. Si queréis darle un ojillo, se lo podéis hacer.